¡Vamos! 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 Nuestra institución de formación docente continua de San Luis lo hacemos en forma totalmente pacífica, como lo es nuestra medida de fuerza y como lo indica la orden judicial. Nuestra institución se encuentra en las condiciones previas a la toma. Ante el desinterés por parte del gobierno provincial a nuestros reclamos, demandamos, punto uno, democratización del IFDF de San Luis mediante el llamado concurso de los cargos directivos y el co-gobierno de docentes, alumnos, no docentes. Dos, mejora de condiciones de trabajo y cursada. Tres, estabilidad de los cargos docentes de nivel superior. Cuatro, continuidad de los cargos de los docentes Martín Aragón y Mauro Forlani. ¡Bravo! La implementación organizada de los planes de estudio. Seis, nuevos cargos docentes que atiendan al número de estudiantes. Y siete, la validación nacional del título de Tecnicatura de Agentes Sanitarios y un régimen académico estable y justo. Desfirmamos nuestra lucha por una educación democrática, libre y de calidad. Continuamos con nuestra lucha, no estamos vencidos. Convocamos a una asamblea el día 6 de octubre a las 9 horas en el hall del IFDF de San Luis. ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades!